Recuérdame A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella gozo triste y canto te acompañará Hasta que en mis brazos ceses Recuérdame Recuérdame Donde tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella gozo triste y canto te acompañará Hasta que en mis brazos ceses Recuérdame Recuérdame Recuérdame